Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy nos acompaña una cara muy conocida. Ya lo están mirando. Yo creo que yo no tengo que presentarlo. Muchos de ustedes ya lo conocen. Es el hermano Rafael Díaz, a quien admiramos muchísimo. Yo digo que es el más querido y el más odiado. Y pues está aquí con nosotros hoy. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Tenemos un programazo hoy. Pero antes de yo comenzar, yo quiero darle la bienvenida oficialmente a Rafael Díaz al canal. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, hermano Luis. Un placer estar aquí. Me siento ya parte de este hermoso canal. Conoce, ama y vive tu fe. Me agrada bastante que siga creciendo muchísimo este canal. Parece que la última vez que grabamos un en vivo estabas llegando a los 100 mil y ahora ya vas para los 130 mil. Entonces, gracias. Gracias a todos los suscriptores de este canal de Conoce, ama y vive tu fe por apoyar al hermano Luis. Yo siempre le digo a la gente, ¿no? Cuando me preguntan, ¿a quién me recomienda? ¿A qué like me recomienda para escuchar? Siempre digo al hermano Luis Román. Hermano Luis Román porque también está hablando pues cosas que hoy tenemos que hablar y pues muchos no se atreven. Así que gracias, hermano Luis. Gracias por por esa valentía y pues aquí estamos para apoyarle. Igualmente, igualmente. Le decía Rafael Díaz fuera del aire que siguiera hacia adelante, que sabemos que hay muchos ataques, pero hay muchísima gente que se está beneficiando del trabajo tuyo y pues te deseamos todo lo mejor. Siempre te tenemos en nuestras oraciones. De verdad que necesitamos más personas que no tengan miedo a decir la verdad sin importar lo que lo que cueste. Y pues hoy vamos a estar hablando. Vamos a hablar dos temas. Vamos a hablar de la iglesia sinodal, verdad? La iglesia de Cristo y el Santo Rosario. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Tenemos varias cosas en la agenda que vamos a estar tocando con el hermano Rafael Díaz. Tenemos un programazo y como estamos en el mes de Rosario y como siempre hacemos, encomendamos los programas a la Santísima Virgen María para que cualquier cosa maligna que quiera intervenir o quiera molestar en lo que nosotros vamos a estar haciendo hoy, lo que vamos a estar hablando se vaya y que ojalá los miles que van a ver este programa puedan beneficiarse, que hablan sus corazones, que abran sus oídos para escuchar no las palabras de Rafael, mucho menos las palabras mías, sino las palabras de Cristo, que sean las palabras de nuestro Señor Jesucristo que abren en los corazones de ellos. Y pues Rafael, yo voy a hacer la primera parte del Dios te salve. Tú haces la segunda por razones de audio y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora de Santo Rosario, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, Rafael, muy contento y emocionado de estar aquí contigo hoy. Yo quería comenzar con el tema de la iglesia sinodal y la razón por lo voy a hacer es porque ahora esta semana comienza el sínodo, este camino sinodal que nos han propuesto desde Roma. Va a ser un proceso de tres años para los que no lo saben, que nos están viendo hoy y ese proceso primero va a comenzar en las diócesis, luego en cada conferencia episcopal y para el 2023 es que realmente se van a reunir los obispos como tal en el en Roma. Y pues la la es un es algo nuevo. Nunca se había dado. Hay muchos comentarios sobre esto, muchas opiniones. Yo le digo a la gente que se fijen en lo que ha pasado en Alemania. No estoy diciendo que va a pasar exactamente lo mismo, pero es una señal de lo que puede pasar. Y Rafael, antes de yo hacerte la primera pregunta, yo te voy a citar aquí al Papa, al Papa Francisco, que para aclarar a los que nos están viendo, Rafael y yo creemos que tenemos Papa y el nombre de él es el Papa Francisco y tenemos que orar mucho por él. Lo hemos dicho muchísimas veces. Este mes de Santo Rosario lo tenemos que ofrecer por él. Y él dijo recientemente el 18 de septiembre, van varios días. Este fue el discurso. Yo voy a compartir el enlace del discurso. Está en el website del Vaticano. Voy a compartir ese enlace para que el que tenga dudas vea el discurso completo. Yo solo voy a leer unos pedazos porque son los que me llaman la atención y son más relacionados a lo que vamos a hablar esta noche. Pero en este en esta parte esto es lo que dice el Papa. Él dice hay mucha resistencia a superar la imagen de una iglesia rígidamente dividida entre dirigentes y subalternos, entre los que enseñan y los que tienen que aprender, olvidando que a Dios le gusta cambiar posiciones. La iglesia sinodal restituye el horizonte del que sale el sol Cristo. Levantar monumentos jerárquicos es cubrirlo. Cuando la iglesia testimonia de palabra y de obra, el amor incondicional de Dios, su extensión hospitalaria expresa verdaderamente su propia catolicidad. Ser iglesia es un camino para entrar en esta amplitud de Dios. Y Rafael, termino ahí el quote o la frase del Papa Francisco. Yo lo había mencionado en el programa, pero quiero saber tu opinión sobre esto. Estamos viendo un movimiento de descentralización de la iglesia. Estamos viendo como el mismo Papa, el mismo Santo Padre está diciendo que no podemos tener una jerarquía tan estricta donde hay unos que enseñan y otros que tienen que aprender. Básicamente eso es lo que le está diciendo. ¿Qué tú piensas de esto, de estas declaraciones del Papa Francisco? Pues mira Luis, yo lo he dicho en numerosos videos y aclararlo aquí. Tanto yo como tú creemos que este Papa pues es el Papa, el Vicario de Cristo. Eso ya lo hemos dicho numerosas veces. Pero también hemos reconocido que el Papa ha dicho muchas cosas que han causado mucha polémica. causado bastante polémica. Y pienso yo que el problema más grande es que en numerosas ocasiones el Papa no aclara la situación. Y esto causa una gran división. Me parece que el Papa una vez más está diciendo algo que está trayendo mucha confusión. Porque si hablamos de ser estricto, el primero que fue estricto fue Jesucristo. Y esto lo podemos ver en las páginas de la Biblia. Jesucristo fue una persona estricta, muy muy estricta. El que ama a Padre, Madre e hijos más que a mí no es digno de mí. El que no carga su cruz si me sigue no puede ser mi discípulo. O sea, si a eso no le llamamos ser estricto, ¿qué puede ser una persona estricta? Yo pienso que precisamente cuando la iglesia no es estricta es cuando empieza el relativismo. Es cuando empieza el liberalismo. Todo lo que estamos viendo el día de hoy. Porque se empieza a enseñar una falsa misericordia. Se empieza a enseñar que para entrar al cielo hay que ser bueno. Y tú lo sabes, Luis, que hoy ya estamos viviendo eso. Con muchas personas dentro de la iglesia. No, para ir al cielo hay que ser buenos. Incluso ahora ya hasta el pagano bueno se va al cielo. El cristiano bueno al cielo. El pagano bueno al cielo. El pecador bueno al cielo. El musulmán bueno al cielo. Y eso no es el evangelio. Eso no es lo que enseñó la iglesia católica en sus más de dos mil años de historia. Y esto lo podemos comprobar con otras enseñanzas de los papas. Hay papas que fueron muy muy estrictos. Y esto lo podemos comprobar a lo largo de la historia de la iglesia católica. Entonces, para mí, honestamente, el Papa Francisco decir eso, y qué bueno que leíste eso textual del Papa Francisco, para mí ya no es una buena señal. Y si somos honestos, este sínodo, lo dije en un video hace poco, veo que se van a cumplir muchas profecías, muchas profecías que ya se han venido diciendo. ¿Verdad? Con las apariciones de la Santísima Virgen María. Y también veo mucha conexión con Garabandal, ¿verdad? Una de las videntes en Garabandal incluso dijo que cuando sucediera el aviso, antes de eso iba a haber un sínodo. Y yo pienso que este es el sínodo, porque ya estamos viviendo los últimos tiempos. De eso no hay duda. Entonces, yo no veo la cosa con un buen propósito, honestamente. Y muchas cosas van a suceder en este sínodo. He leído la información, las fuentes que me han llegado. Parece ser que están presentándolo así como que un sínodo para escuchar a todos. Pero esto es mentira. Esto es mentira, Luis. Porque como que un sínodo para escuchar a todos no se van a excluir a personas homosexuales, pero a los grupos tradicionales no los toman en cuenta. Entonces, si se trata de escuchar a todos, entonces, ¿por qué no escuchar a los católicos tradicionales? A esos sí los están excluyendo. Pero a los grupos homosexuales no los van a excluir. Estas son fuentes, Luis. Esto no se puede negar. Entonces, yo lo que veo a través de este sínodo es un sínodo que nos va a llevar más al modernismo, nos va a llevar más al relativismo. Ya ahora ya no queremos una iglesia estricta. Ahora ya que cada quien haga lo que quiera. Dios es bueno y punto. Y esto le va a causar mucho daño, mucho daño a la iglesia. De aquí en adelante estamos viendo que ya solo vamos a tener malas noticias, hermano Luis. Esto ya es un hecho. Todo, todo está colapsando. Hay un desastre. Pero gracias a Dios que Dios sigue firme. Dios es poderoso y por eso más que nunca tenemos que doblar rodillas en estos tiempos. Así mismo es. Es bien importante. Acabas de decir algo que Dios está en control. Es bien importante no olvidarnos de eso. Eso nos da la esperanza. Ahora, eso no quita que tenemos que actuar. Tenemos que actuar, tenemos que denunciar, tenemos que hablar, tenemos que estudiar, tenemos que dejar de saber a otro lo que está pasando, porque lamentablemente, inclusive en este en este discurso que el Papa dio a una de las cosas que a mí me impresionó. Una de las partes le empieza a hablar de que los protagonistas ya no son ni el Papa, el Cardenal Vicario, ni los obispos auxiliares. No, todos somos protagonistas y él continúa. Los ministerios todavía se consideraban auténticos servicios y él empieza a hablar de cómo la iglesia, el verdadero camino de la iglesia es un camino sinodal, contradiciendo. Tú lo acabas de decir. Él está contradiciendo más de 21 concilios, está contradiciendo 265 pontífices que definieron la eclesiología como la conocemos nosotros. Hay una jerarquía. La iglesia, cuando Jesucristo la funda, la funda como una jerarquía, no la fundó basada en un pueblo. Él sí quería un pueblo, el pueblo de Dios, pero él escoge 12 apóstoles y esos 12 apóstoles tienen 12 sillas, 12 oficinas que van pasándose, van habiendo sucesores que se preparan para estar en esas oficinas. Unos ejercen el trabajo bien, otros no. Podemos ver a Judas, de ejemplo, pero siempre hubo una jerarquía. No era que el pueblo, no era que Jesús iba y llegaba a un sitio y empezaba. Bueno, pues qué quieren que les diga? Y la gente entonces empezaba a decir y él los complacía. No, él llegaba y le decía la verdad. Al igual que San Pablo, lo vemos en las cartas, especialmente los hechos de los apóstoles, como él va y dice la verdad. Él va y dice lo esta es la que hay, como decimos en Puerto Rico y la toman o la dejan. Así de sencillo. Y lamentablemente ahorita y te quiero hacer esta pregunta, la posición que yo veo del Papa Francisco y de muchos de los líderes es que el Espíritu Santo no puede obrar si tenemos una iglesia jerárquica o si tenemos doctrina, si tenemos dogmas, si tenemos reglas y somos muy rígidos. El Espíritu Santo necesita libertad y esa libertad se manifiesta dentro e inclusive fuera de la iglesia, porque voy a hablar ahorita de eso en un minuto. El Papa también habla de que este sínodo va a incluir protestantes y gente que no son católicos. Entonces, por qué? Porque el Espíritu Santo se manifiesta en lo que es libre. Qué me puedes decir de eso? Es verdad que el Espíritu Santo actúa así en cualquier cosa, persona, situación como si nada? No, totalmente, totalmente no, hermano Luis. Y ahora que dices eso sobre la participación de protestantes y todo eso, me recuerda al Concilio Vaticano Segundo en el Concilio Vaticano Segundo. Esto nadie lo puede negar. Absolutamente nadie, porque son datos, son hechos. Hubo participación también de protestantes e incluso se dice que ellos fueron los que tuvieron mucha influencia en la reforma litúrgica, en todos los cambios litúrgicos que sucedieron, que a lo largo de los años hemos visto que no ha habido mucho buen fruto y eso da mucho que decir. Y yo siempre comienzo diciendo vocaciones. Antes del Concilio Vaticano Segundo había numerosas vocaciones, ni se diga en Europa, numerosas vocaciones. Cuando viene la reforma litúrgica, donde hubo participación de protestantes y yo los he mostrado en mi canal, los protestantes que participaron, que estuvieron ahí con el pan, hasta una foto se tomaron. Entonces, vemos que empezó la escasez de vocación y el día de hoy es terrible. Ya nadie quiere ser sacerdote y ahora con toda esta situación del piquete, no que en muchos seminarios ahora ya si no tienen el piquete, ahora ya no pueden estudiar para ser sacerdotes. Entonces, imagínate lo absurdo que se ha vuelto esta situación, pues ahora a dónde vamos a llegar. Si no hay sacerdotes, no hay eucaristía, hermano Luis, eso todos lo sabemos. Entonces, una vez más, otra clara señal con esto que tú estás diciendo. La participación de personas no católicas, que no tienen nada que ver con la doctrina católica, que no creen en la doctrina católica, no profesan la doctrina católica, grupos de toda creencia e incluyendo grupos homosexuales, esto no va a parar en nada bueno. El Espíritu Santo no se puede mover, no puede trabajar, no puede trabajar así. Entonces, es lamentable, es lamentable, verdad, que un papa nos esté diciendo esto, que el protagonista ya no es él, ya no son los cardenales. No, no me cuadra esta situación, hermano Luis. Lo digo, lo digo respetuosamente, estoy dando mi opinión, pero yo pienso que muchos también se han dado cuenta de esto, que esto no va para un bien, no va para un bien. Esa palabra, no, ahora que tú lo mencionaste, no, la rigidez, como que se volvió muy popular esa palabra cuando el papa Francisco salió diciéndonos sobre algunos predicadores, no, que son muy rígidos. Como que desde allí, esta palabra se ha vuelto muy popular, porque ahora, pues, cuando queremos predicar la verdad, cuando queremos denunciar cosas, ahora ya para muchos nos volvemos predicadores muy rígidos, no. Lamentablemente, esto ha causado mucha confusión, y yo te lo digo honestamente, hermano Luis, aquí en tu canal, este sínodo va a causar más confusión todavía, y una vez más, en lo personal para mí, esto no va a parar en nada bueno. Y sigo firme en esto que te digo, se van a cumplir varias profecías en este sínodo. Claro que sí. Yo te voy a preguntar sobre esas profecías ahorita, Rafael, pero déjame leer la frase del papa para que entiendan por qué mencioné lo que mencioné. Él dijo lo siguiente, dijo, os pido por favor, dejad las puertas y ventanas abiertas. No os limitéis a considerar solo a los que acuden y piensan como vosotros, que serán el 3, el 4 o el 5 por ciento. Dejad que entren todos, dejad salir al encuentro y que os interroguen, que sus preguntas sean las vuestras. No dejéis a nadie fuera o detrás. Será bueno para la diócesis de Roma y para toda la iglesia, que no se fortalece solo reformando estructuras. Este es el gran engaño, dando instrucciones, ofreciendo retiros y conferencias o a fuerza de directivo y programas. Esto es bueno, pero como parte de otro, sino de redescubre como pueblo que quiere caminar junto entre nosotros y con la humanidad. Esas son las palabras del papa y suena como si los paganos tuvieran algo que enseñarnos o la gente que no asiste a la parroquia tienen algo que enseñarnos. Los que llevan tiempo viendo los programas nuestros y estoy seguro que los de Rafael también, cuando se hizo el sínodo de la Amazonía, una de las cosas que se dijo muchísimas veces fue sobre el conocimiento ancestral de los indígenas, como si fuera algo que Cristo no nos dejó. Entonces, Cristo se quedó corto. Entonces tenemos que buscar el conocimiento ancestral de las comunidades o pueblos indígenas que nos van a mostrar yo no sé qué cosa para poder ser mejores y poder llegar a la madre tierra. Eso es lo que se escucha ahora en la iglesia. Es el lenguaje que se ve y se habla de una falsa humildad, Rafael, porque entonces como que ya la iglesia no es la que se pasaba antes. La iglesia decía nosotros tenemos la verdad y no vamos a escuchar a nadie. Ahora la iglesia es abierta. Ahora la iglesia va y dice nosotros tenemos a Cristo, pero ustedes también tienen lo suyo y aquí estamos para acompañarlo. Y eso, eso se llama apostasía, porque ese no es el evangelio, Rafael. Ese no es el evangelio. Qué me puedes decir de eso? Es esa la misión de la iglesia? Acompañar y dialogar? Y esto precisamente es lo que he venido denunciando por por ya varios tiempos. Y quiero que sepa algo toda tu audiencia, hermano Luis, todos los suscriptores de este hermoso canal. Conoce, ama y vive tu fe. Esto que yo estoy diciendo, esto, esto que el hermano Luis viene diciendo en todos sus videos. Hay muchos sacerdotes que quisieran decirlo, pero no pueden, no pueden. Y yo tengo las pruebas. A mí me escriben numerosos sacerdotes. Todo esto que yo digo, todo esto que tú dices, hermano Luis, mucho bueno y santo sacerdote quisiera decirlo y no puede. Por qué? Porque los van a suspender, los van a cancelar. Es lamentable esta situación, pero ahora que tú dijiste esto sobre no excluir a nadie, no dejar a nadie fuera. O sea, eso es relativismo. Eso es un relativismo total y un perfecto ejemplo de eso lo vimos hace poco con con un evento que tuvo Roma, un evento virtual donde resulta que una de las personas que dio una de las conferencias, una de los oradores fue la hija de Hillary Clinton, Chelsea. Y eso solo para mencionarte a una persona, yo me parece que tú también hiciste un video sobre eso. Sabes todos los oradores que se hicieron presentes. Esto es increíble. Cuando 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 nos íbamos a imaginar que una persona como Chelsea Clinton pro abortista, no 100 por ciento a favor del aborto estuviera dando una conferencia y no solo eso invitada, invitada por por Roma. O sea, esto 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 es terrible, dije yo que nos pueden enseñar ellos que nos pueden enseñar ellos, pero lastimosamente, hermano Luis, este pensamiento empezó a abundar mucho entre muchos católicos después del concilio Vaticano segundo. El espíritu del concilio, el espíritu del concilio, lastimosamente, como le dice, como le digo yo a personas, no antes del concilio no se aceptaban a los herejes. O sea, ustedes creen esto por allá. Aquí somos católicos. Creemos esto. Esta es nuestra doctrina. Somos la iglesia fundada por Jesucristo. Hoy decir todas esas cosas. Incluso muchos dicen usted solo quiere pelear. ¿Qué le pasa a usted? O sea, todos somos hijos de Dios. O sea, ellos también se pueden salvar. No todos tenemos que creer igual. Y esto lo he escuchado de hasta de católicos y dice uno qué pasó? O sea, es terrible esto. El relativismo entró a la iglesia desde hace mucho tiempo, pero ha ido creciendo, ha ido creciendo cada vez más. Y ahora con todas estas cosas que están sucediendo, ahora con con puestos altos en la iglesia, no decir ciertas cosas. Es lamentable, es lamentable. Yo aprovecho para decirlo. Una de las cosas que verdaderamente a mí me impactó, no que que dijo el Papa Francisco y que hasta la fecha está causando mucha división. Es sobre Martín Lutero, de todo lo que ha dicho el Papa cuando y yo sé que tú sabes esto cuando dijo que Martín Lutero era testigo del Evangelio. Y y y y o sea, esto no se puede negar, hermano Luis. El Papa lo dijo. Claro, está en video que el que Martín Lutero era testigo del Evangelio. Yo cuando escuché eso, yo dije estoy escuchando bien, pero el Papa lo dijo. Uno de los herejes más grandes en toda la historia de la iglesia. El Papa dice que es testigo del Evangelio y esto causó mucha división, mucha confusión hasta la fecha. Y pues es lamentable, es lamentable. Y una vez más, el Espíritu Santo no trabaja así, no trabaja así. Yo este sínodo sigo firme. Hay algo detrás y no es para un bien, no es para un bien, porque en un sínodo tener personas de toda creencia, tener personas que no comparten nuestra fe ni creen nuestra fe. Yo no veo como el Espíritu Santo pueda obrar así. Honestamente, yo no lo veo. No es posible esto. Claro, no. Y en la y en la contradicción, yo escuchaba los otros días un sacerdote que me enviaron un video de estos de TikTok, un video corto. El sacerdote empieza a hablar de cómo el Espíritu Santo obra de maneras distintas en distintos lugares y viene y dice a mí me han preguntado ¿Por qué en Alemania se bendicen a las parejas de verdad del mismo sexo? Pues es porque el Espíritu Santo posiblemente ha preparado a la gente de Alemania para poder aceptar eso. Ese ha sido el camino de ellos. Nosotros todavía acá no estamos listos. Nosotros no somos quienes para juzgar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra diferentes maneras en diferentes lugares, diferentes maneras, diferentes personas, en diferentes relaciones. Yo veía o escuchaba eso. Rafael, yo casi tiraba el teléfono al suelo. Pero no puede ser. Y el hombre con collar y todo. Y yo creo que esa es la mentalidad que hay ahora. Es como si el Espíritu Santo se pudiera contradecir, inclusive en el tiempo. Porque esto que está diciendo el Papa Francisco, la Iglesia nos ha enseñado que hay una jerarquía, que la Iglesia es jerárquica y no la Iglesia no nos ha enseñado. Cristo mismo vino a instituir una jerarquía. Él es el rey, el rey soberano y colocó un vicario como cabeza visible de la Iglesia. Y luego están los apóstoles y hay toda una jerarquía muy clara. Y la Iglesia por dos mil años no pudo haberse equivocado. Entonces ahora me van a decir que el Espíritu de la Iglesia siempre fue sinodal, pero nos enteramos ahora. No, y lo que pasa también es lo siguiente. Y qué bueno que dices esto, hermano Luis, porque es bien importante decirlo. Bueno, la Iglesia es muy clara en su doctrina, ¿verdad? A los homosexuales, por ejemplo, que viven en castidad. En castidad. Dice la Iglesia que hay que ayudarles en ese proceso. Y un homosexual que vive en castidad puede salvarse. Puede salvarse siempre y cuando vive en castidad. Pero el problema es que el día de hoy lo que quieren imponerle a la Iglesia, y literalmente imponerle, es que homosexuales practicantes, ¿verdad? Sean aceptados, puedan comulgar, que todo el mundo les diga, ustedes se van a salvar, Dios está contento con ustedes. Y lastimosamente vemos sacerdotes como James Martin, jesuita, para nombrarte uno. Te apoyan eso. Y por supuesto que lo apoyan, porque James Martin propuso también cambiar el catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 2357, eso fue un escándalo grande. Y lo peor de todo es que nadie le dice nada. Es más, hasta tiene todo el apoyo en la arquidiócesis allá de Nueva York, donde está. A él, si no lo suspenden, no le dicen nada. Es terrible, es terrible tener este tipo de sacerdotes. Pero una vez más, el relativismo, el liberalismo, que lentamente se ha metido a la Iglesia, está causando todo esto. Hoy ya el pecado depende. Hoy ya depende. O sea, depende la situación, depende la situación de cada quien. Es terrible jugar así. Terrible jugar así, pero a esto es a lo que hemos llegado. Así mismo es, así mismo es. Rafael, ahorita mencionabas las profecías. ¿Qué cosas tú crees que se van a estar cumpliendo o que tú ves que están pasando ya? Que cumplen o podríamos decir que prefiguran tal vez estas profecías dadas por la Santísima Virgen María en las distintas apariciones. Mira, la más clara, porque son varias cosas, ¿verdad? Son varias cosas. Yo lo que veo es que a través de este sínodo va a venir todavía más apostasía. Todo apunta para allá, Luis. Es que no tenemos que ser los grandes teólogos. Pienso que una persona que incluso no sabe leer ni escribir, si le pide discernimiento a Dios, se daría cuenta de esto. Esto va a traer mucha apostasía, más de lo que ya hay, porque cuando en un sínodo tienes personas de todo tipo de grupo, personas que no comparten la fe católica ni la profesan, un sínodo donde hay que escuchar a todos que una vez más eso es mentira, porque a los tradicionales ni los van a tomar en cuenta, ¿no? Esos grupos no fueran, me estorban. O sea, eso ya sabemos que es mentira. Pero cuando tienes todo este tipo de personas participando así en un sínodo y ni digamos, o sea, de tres años, sabemos que esto no va para un bien. Esto va a traer más apostasía. Y en una de las apariciones de Garabandal, si no mal recuerdo, no, y no, no, sí fue en una de las apariciones de Garabandal. Recuerdo que una de las videntes, no recuerdo su nombre en este momento, no sé cuál fue, pero no fue Conchita, parece que fue otra de las videntes. En una ocasión, hablando sobre el aviso, se le preguntó y dijo ella que cuando sucediera un sínodo, en cuanto a terminar el sínodo, iba a llegar el aviso. Entonces, ahora muchas personas, incluso estudiosos en el tema, dicen que posiblemente este va a ser el sínodo. Este es el sínodo. Entonces, esto es una clara señal de que ya estamos en los últimos tiempos, no lo podemos negar. Este sínodo posiblemente es el sínodo del que el avidente de Garabandal estaba hablando cuando dijo que sucedería un sínodo y poco después de terminar, vendría el aviso. Y no me extrañaría, porque una vez más, la apostasía de aquí en adelante seguirá creciendo. Lastimosamente hay mucho infiltrado, hay mucho mazón y parece ser que están controlando a la iglesia. Es escandaloso decir esto, hermano Luis. Porque, ¿cuándo nos íbamos a imaginar eso? Pero lo que sí es un hecho es que los enemigos de la iglesia la quieren destruir de adentro. De afuera no van a poder, ni de adentro van a poder. La promesa de Cristo se cumple, pero sí le están causando bastante daño de adentro. Y ya se metieron, ya se metieron. Entonces, es tiempo, la verdad, de ponernos firmes, ser soldados de Cristo, porque nadie dijo que este camino es fácil. Y al final, el que verdaderamente va a triunfar y va a perseverar es aquel que verdaderamente esté con Cristo. Exacto. Y algo que creo que la providencia del Señor, de Dios, que siempre está en acción. Nosotros sabemos por fe, como dice la palabra de Dios, que todo obra para el bien de los que lo aman. Sabemos por fe que esto está sucediendo en cierto sentido para que veamos qué es trigo y qué es la cizaña. ¿Cuál es cizaña y cuál es trigo? Porque hace unos años estaban como mezclados. Había mucha confusión en ese sentido y la gente no lo podía ver. Ya ahorita es más claro y cada vez se ve que va a ser más claro. Como dices tú, Rafael, vamos a ver más todavía, con mucha más claridad, quienes están predicando el Evangelio y quienes están tratando de predicar otra cosa dentro de la Iglesia Católica. Por ende, nos toca a nosotros reaccionar. Y pues ya ahorita que estamos en el mes de Rosario, yo quería aprovechar y hablar un poquito de Lepanto. Para los que no saben, en estos días, en el 1571, hubo una gran batalla y se llama la Batalla de Lepanto. El Papa Sampío V le pidió a la Iglesia entera que rezaran el Rosario por esta gran batalla. Él llamó a unos, si no me equivoco, creo que eran cinco estados que se unieron, estados cristianos, con sus gobiernos. No era que el Papa gobernaba el mundo, como a veces la gente malinterpreta, pero él pidió el auxilio de todos estos estados cristianos y les dijo, si no hacemos algo en contra de los musulmanes que nos vienen a atacar, vamos a perder a Europa. Vamos a perder a Europa para siempre. Muchos historiadores dicen que esa batalla de Lepanto fue la que cambió a Europa y gracias a esa batalla es que Europa es, o fue, porque lo estamos perdiendo ahorita ya, pero la Europa cristiana que conocemos. Y pues esa batalla sucede. Ellos empiezan a rezar el Rosario desde el 6 de octubre para el 7 de octubre. Ya tienen la victoria y el Papa Sampío V, estando reunido con alguno de sus cardenales, tiene una voz de no es de sabiduría, de entendimiento podríamos decir, y le dejan saber desde el cielo que habían ganado. Sale a la ventana allá en el Vaticano, en San Pedro, y le deja saber a todo el mundo, ya ganamos, ya ganamos la batalla. Démosle gracias a Dios. Dos semanas después fue que por fin llegó uno de los de la batalla a dejarle saber al Papa que habían ganado. Y ya todo Roma sabía, todo el mundo sabía que habían ganado la batalla. Ahí podemos ver un evento milagroso en ese sentido. Dentro de la batalla como tal, cuentan la historia que la marea y el viento cambiaron y cambiaron a favor de donde estaban, porque toda esta batalla fue en el mar, en el océano. Cambió a favor de los cristianos. Y por esa intervención de Dios es que ellos ganan la batalla. No hay duda que fue gracias al Santo Rosario. Entonces la fiesta de Nuestra Señora, que ahora se le llama Nuestra Señora de Rosario, comienza entonces a celebrarse los 7 de octubre. Esa es la historia, pero de por sí es basada en una batalla. A veces se nos olvida. Se nos habla mucho de, a veces vimos este cristianismo que es solo amor y Dios es como casi un osito de peluche que me acompaña donde quiera que yo voy. Y se nos olvida que realmente estamos en batalla. Y cuando usted ve el lenguaje de la Biblia, es un lenguaje de soldado, de milicia, de batalla, de guerra, de pelear, del capacete, la espada. Se nos habla de todo eso en la Biblia. O sea, se nos habla de un león que busca a quien devorar. Estamos en guerra, estamos en guerra. Si es una guerra espiritual, pero es una guerra espiritual que se pelea físicamente también con nuestras acciones, nuestra vida de testimonio y con lo que hagamos, verdad, con nuestra, con nuestras vidas. Si caemos en pecado, estamos perdiendo esa batalla. Y pues una de las acciones es ese Santo Rosario. Y yo quería aprovechar que tengo a Rafael hoy de invitado para que me diga o me cuentes tal vez un testimonio o algo que nos quieras decir. ¿Cómo el Rosario te ha ayudado a ti a pelear esta batalla, Rafael? Sí, claro. Ahorita que dices todo esto, me vino a la mente un texto de la Biblia. Primera de Maccabeos 3.18. Donde dice que la victoria no depende de las tropas, sino de la fuerza que viene del cielo. Amén. O sea, un poderoso versículo de la Biblia que a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho. E incluso cuando rezo el Santo Rosario, siempre tengo en mente ese texto de la Biblia. Y te puedo decir honestamente que si hay algo que a mí me ha mantenido en este camino con Dios y especialmente en este momento de batalla, de prueba, de persecución, es el Santo Rosario, honestamente. Y el Santo Rosario es una oración tan poderosa que en todas las apariciones de la Santísima Virgen María ¿Qué es lo que nos dice la Madre? Rezar. Rezar el Santo Rosario. O sea, siempre, nunca falta eso. Rezar el Santo Rosario. Rezar el Santo Rosario por mi vicario, el representante de mi hijo. Oración, ayuno, penitencia. El Rosario es extremadamente importante en la vida de todo cristiano, honestamente. Y a veces como que no le tomamos mucha importancia. Y es más, yo incluso, ¿no? Hablando así a veces con personas, ¿no? Cara a cara o por mensajes. Les digo, este es el tiempo donde más deberíamos estar rezando el Santo Rosario. El Santo Rosario no puede faltar. Tendríamos que estarlo rezando todos los días. ¿Por qué? Es muy importante esto que voy a decir. Porque hoy muchas personas solo se la pasan viendo la televisión. Escuchando noticias. Y sabemos que en gran mayoría son fake news. Todos estos noticieros, sí, empezando por CNN, Univision, todos estos, te presentan pura falsa información. Porque vemos que hoy el tema es el piquete. Si no te lo pones, eres el único raro. Y te hacen creer que todo el mundo se lo está poniendo. Cuando sabemos que no es así. Entonces, si tú te empiezas a llenar de toda esa información, vas a entrar en desesperación. Y aparte de eso, te va a entrar miedo. Y una vez que te entra el miedo, te van a controlar. Porque así es como los gobiernos controlan a los ciudadanos, metiéndoles miedo. Ya una vez que te metieron el miedo, te van a controlar y harás lo que ellos quieran. Pero todo esto, todo esto es un hecho, es una realidad. No lo podemos negar. Entonces, yo me he dado cuenta honestamente, Luisa, lo digo. Y lo he visto por testimonios propios. Que las personas que rezan el Santo Rosario, las personas que son de Santo Rosario, tienen una paz que digo yo, wow, me sorprendo. Porque en medio de tanta falsa noticia, en medio de tanta mala noticia también, en medio de toda esta enfermedad a nivel mundial, todo esto que está sucediendo, todos estos encierros, toda esta violación de derechos humanos. Estas personas tienen una paz que dices tú, wow, te sorprende. ¿Cómo puede ser posible esto? Y después te das cuenta de que son personas que rezan el Santo Rosario. Y lo hacen con mucha devoción. Yo recuerdo al padre Juan Rivas, que siempre decía eso en una de sus enseñanzas. Decía, no hay que rezar solo por repetición. Lo que hacen muchas personas, lastimosamente. Cuando se reza el Santo Rosario, hay que meditarlo. Es que es bien diferente eso, hermano Luis. Cuando rezas el Santo Rosario y estás meditando lo que estás diciendo, es muy diferente a solo rezarlo por estar repitiendo. Y estar pensando en cuántas más faltan. O sea, ya vamos en la segunda, en la tercera. Entonces, eso es bien importante. Y eso siempre hay que recalcárselo a la gente. El Santo Rosario, cuando se reza, verdaderamente se medita. Y es así como vamos a ganar batallas. Es así como nos mantendremos, ¿no? De la mano de la Santísima Virgen María. Aunque nos calumien, aunque nos persigan. Aunque se venga la prueba, la batalla, la lucha, no importa. Pero es así como vamos a vencer. Siempre hay que recordar lo que dijo la Santísima Virgen María. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Entonces, por eso es bien importante rezar el Santo Rosario. Y tenemos que rezarlo todos los días. Especialmente en estos tiempos. Y ya ahora que se llegue diciembre, se va a poner terrible esta situación, hermano. Yo ya lo veo venir. Yo pienso que ya muchos lo hemos visto. Va a ponerse terrible esta situación. Y la persona, honestamente, que no esté rezando el Santo Rosario, yo no sé qué va a hacer. Yo no sé qué va a hacer, pero se viene muy fuerte la prueba. Así mismo es. Sabes que ahorita mencionabas lo de la memoria. Y cualquier persona que nos esté viendo que sea militar sabe que una de las cosas que se practica en cualquier plan de estrategia es la memorización. Tú memorizas el plan y lo ejecutas. En las batallas no se improvisa. No se basa en sentimiento. Hay un plan. Hay una estrategia. No estamos hablando en contra de la oración del corazón que uno tiene que hacer también. Claro que sí. Pero la memoria nos ayuda a decir palabras que ya están escritas, que a veces tal vez ni en ese día nos sentimos con pereza. Estamos tristes. Pero mira, me sale el Dios te salve María. Me sale el Padre nuestro porque ya están escritas. Y me llevan entonces a esa meditación. Inclusive a mí me pasa que después que ya yo voy por el segundo o tercer misterio, el ánimo me cambia. Lo que tú decías ahorita, mi estado de ánimo cambia. Mi forma, cómo me siento, me cambia. El Señor me habla en la mente. Mientras yo estoy meditando, yo siento que me vienen pensamientos referentes a lo que me preocupa. El Señor me habla es esa arma. Es un arma y es una es una y es militar porque cualquier soldado, como ya dije, practica y usa la memoria. Y además de eso, algo que a mí me gusta de Santo Rosario, Rafael, y que voy a dejar unos minutos para que abunde sobre esto, es el hecho de que hay una manera única de hacerlo siempre. Nos enseña a nosotros disciplina. Nos enseña a ser obedientes y humildes. O sea, el Santo Rosario es un padre nuestro, cada misterio, diez Ave Marías y un Gloria. Yo no puedo cambiar eso. No puedo decir siete Ave Marías un día. Ah, voy a hacer el primero con cinco Ave Marías, el segundo misterio con tres Ave Marías y el otro lo hago con diez. No, yo tengo que seguir un orden. Y eso me recuerda a mí que las batallas se ganan con consistencia y persistencia. Lo estoy haciendo mientras practico el Santo Rosario. ¿Qué nos puedes decir de eso, Rafael? Claro, es muy cierto eso que tú dices, ¿verdad? Cuando uno se memoriza algo, es muy importante, sí. Pero esa memorización nos tiene que llevar a la meditación. Y qué bueno que dijiste eso, porque eso es extremadamente importante. Cuando no hay meditación, o sea, no quiero decir que el rezo del Santo Rosario no lo tome en cuenta el Señor. O sea, el Rosario es una oración poderosa, o sea, y punto. Pero yo lo he escuchado de numerosos sacerdotes, empezando por el Padre Juan Rivas, sacerdote muy enamorado de la Santísima Virgen María, de nuestra Madre. Y siempre recuerdo que él decía, nunca va a ser lo mismo. Aunque te sepas todo el Rosario, aunque te sepas ya todas las letanías de memoria. Excelente. Mejor que te las sepas de memoria que no. Pero si no hay una meditación, es muy diferente. Es más o menos así como, todo el mundo sabe que Dios nos ama. ¿Quién no ha escuchado eso? A todo el mundo se le ha dicho. Hasta los ateos saben. Dios me ama. Hasta los ateos, en serio, han escuchado esa frase. Pero otra cosa es muy distinta cuando lo experimentas. Cuando ya experimentas ese amor de Dios. Cuando lo meditas. Es cuando tu vida cambia. Entonces, cuando hay una meditación de la oración del Santo Rosario, eso es lo que nos lleva a la humildad. Que, por cierto, la humildad es increíble, Luis. Tener que explicarle a la gente eso el día de hoy. Porque hay gente que cree que ser humilde es, pues, aceptar todo. O sea, aceptar todo. No juzgar. No denunciar. Lastimosamente a eso hemos llegado el día de hoy. Cuando es todo lo contrario. La humildad es reconocer que hay un ser superior a mí. Que yo solo soy polvo y al polvo volveré. Que tengo un creador. Hay gente que a veces no está captando eso. Hoy como que todo lo queremos cambiar. ¿Verdad? Porque queremos que Cristo se acople a nosotros. O sea, ya ahora el mundo así trabaja. Y quieren imponérselo a la iglesia. La iglesia ya no se tiene que acoplar a Cristo. Ahora, Él se tiene que acoplar a nosotros. Y lastimosamente todo esto sucede por falta de oración. Falta del Santo Rosario. Por eso a mí me sorprende, y no me canso de decirlo, numerosas comunidades, grupos, que yo he conocido a lo largo de los años, que son fieles al Santo Rosario. Algunos no saben leer ni escribir. Pero fieles al Santo Rosario. Y cuando lo rezan, te contagian. O sea, lo meditan de una forma que no te imaginas. Y dices tú, aquí hay algo. Estas personas tienen amor a la Santísima Virgen María. Y te das cuenta. Te das cuenta que son personas que no tienen nada, pero lo tienen todo. Que tienen amor, tienen paz. Tienen esa relación con Jesucristo, con la Santísima Virgen María. Y tú lo puedes palpar. Que son personas que, aunque estén en una situación extremadamente difícil, aunque posiblemente ya lo estén perdiendo todo, son personas que tienen paz. Que tienen paz, que aspiran a las cosas del cielo, no de la tierra. Y eso es algo que hay que valorar mucho. Y ahí es donde te das cuenta el poder de la meditación, del Santo Rosario. Y en este mes de octubre, mes del Santo Rosario, tendríamos que, honestamente, preguntarnos a nosotros mismos. Si cuando rezamos el Santo Rosario, lo estamos meditando. Si solamente, como todo el mundo, ¿no? Solo repetir, repetir, repetir. Claro. Alguien que nos da el ejemplo de esa meditación perfecta, obviamente, la Santísima Virgen al pie de la cruz del Señor, quien meditó toda su vida. Muchísimos episodios, como la misma Biblia nos dice. Y nos lleva a la acción. Yo siempre le digo a la gente, si la oración no te lleva a la acción, no estás orando bien. Algo estás haciendo mal. Y nosotros como católicos rezamos y oramos. Comenzamos con las oraciones ya escritas, pero también tenemos que orar con el corazón y dejar de saber al Señor lo que nos preocupa, lo que deseamos. Pero algo bonito que a mí siempre me utilizo a veces cuando las personas no nos entienden a los católicos. Mateo 26, 44 dice que el Señor, estando en ese maní, dejándolos a ellos, a Pedro, Santiago y Juan, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. O sea que el Señor estaba repitiendo palabras cuando se encontraba en ese momento de agonía. Pero ¿y qué pasó después? El Señor no se quedó ahí. El Señor cargó su cruz. Asumió lo que el Padre quería valientemente. Y es lo que tú acabas de decir. Cuando uno reza y medita el rosario, como debe ser, y lo que tú dices también, yo lo he visto personas que lo hacen todos los días. Nosotros aquí en casa, gracias a Dios, lo hacemos todos los días en familia. Y de verdad, da paz, da tranquilidad, ayuda. No es que seamos los más perfectos, pero ayuda. Porque Rafael, tú y yo, ¿qué hacemos en estos programas? ¿Qué hacemos? A mí no es fácil. Yo quisiera hablarles de lo brutal. Y ahí se me salió Boricua. De lo brutal que la iglesia está atacando un nuevo orden mundial. Y cómo la iglesia está ahora llevando la bandera, buscando medicina alternativa para lo que está sucediendo ahora. Y apoyando a doctores que promueven nuevas ideas para combatir lo que está sucediendo. Y combatiendo y denunciando a los gobiernos. Y yo quisiera informarles esas noticias aquí. El Papa acaba de denunciar a México, que acaba de aprobar la ley tal y tal. Y el Papa dijo y aquel obispo. Y hay sus noticias así aquí y allá. Pero la realidad es que no son la mayoría. Y lo más que uno ve es una iglesia que el aborto es malo, pero quédate callado. La homosexualidad es mala, pero ¿quiénes somos para juzgar? Y es un pasivismo, como tú decías ahorita, una falsa humildad que se nos trata de predicar. Lo que yo mencionaba también es triste cuando blasfeman de la iglesia de esa manera. Al decir que antes la iglesia era arrogante. Al ir y decirle al mundo entero, tenemos la verdad. Y ¿saben qué? No se trata de que yo diga que tengo la verdad. Es que la verdad es Cristo. Es eso. No es que no es por mí mismo. Es que yo acabo. Acabamos de descubrir un tesoro precioso. El Señor ha tenido la misericordia de dejarnos de ver y nosotros queremos que tú lo veas también. Esta es la verdad. Es Cristo. No es nada que ver conmigo. Nada que yo soy mejor que tú. Ese siempre fue el mensaje de la iglesia. Caía bien. No, no caía bien, pero era un mensaje claro, conciso. Y todo el mundo entero, católicos y no católicos, sabían lo que la iglesia católica enseñaba. Ahorita ni siquiera los católicos sabemos. Y con este sínodo que hablábamos al principio, va a ser mayor el enredo que vamos a tener. Por eso tenemos que enfocarnos en el Señor. Y yo quería aprovechar, si quieres abundar algo de lo que acabo de decir, pero también quería preguntarte, ¿es Rosario para ti, Rafael? Es más, ¿es enfocado en Cristo o en María? ¿Qué me dices de eso? Bueno, qué bueno que preguntas eso, porque sí, tú sabes, no sean hermanos no católicos, ¿verdad? Así lo digo, porque lastimosamente hoy, ya decir protestantes, es como que, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué usted habla así? Y digo, wow, si conocieran la historia de la iglesia, antes de, antes de Lutero, o sea, herejes, o sea, así, así se les llamaba, herejes, y todavía con Lutero, después de Lutero, hubo varios años, o sea, son herejes y punto, o sea, no se aceptan, y lastimosamente, empezó el relativismo, ya nada es malo, y el día de hoy, incluso para algunas personas, decir hermanos separados, lo he visto hermano Luis, es como que ya un lenguaje muy fuerte, ahora quieren que digamos, los hermanos que no comparten nuestra fe, imagínate, o sea, ahora hay que decirlo así, o los cristianos que no son católicos, y todo esto se ha venido metiendo, pero, pues los protestantes, los hermanos no católicos, usualmente eso es lo que dicen, o sea, es que el Santo Rosario, eso del Santo Rosario, eso del Rosario, ustedes se enfocan en María, ustedes se enfocan en María, no en Jesús, pero no necesariamente es así, o sea, no necesariamente es así, siempre pongo ese ejemplo, a mí una vez me dijo un protestante, años atrás, y creo que eso lo dije una vez en un video, y se hizo viral, pero me decía él así como, si tú te enfermas, vas con el médico, o vas con la madre del médico, y como se me quedó viendo, así como que ya lo agarré, ya lo trape, y no sé ni por qué, o sea, yo me quedé pensando, y no sé si el Espíritu Santo, fue quien me inspiró, pero recuerdo que le dije, voy con el médico, y a veces entonces, no hay que ir con la madre, y le dije, pero la madre me consigue la cita más rápido, con el médico, entonces, se quedó así como, wow, o sea, esa es la diferencia, o sea, voy con el médico, si estoy enfermo, pero, si voy con la madre, no crees que ella me consigue la cita más rápido, y eso es precisamente el rosario, el rosario, está enfocado en María, pero a la vez, también en Cristo, porque todo el rosario está en la Biblia, y María, nos lleva a su hijo, porque María, intercede, María eso es lo que hace, intercede, ella es intercesora, que no es lo mismo que mediador, y ella nos lleva a Jesús, que es el único mediador, entre Dios y los hombres, eso es bíblico, primero de Timoteo 2.5, entonces, cuando rezamos el santo rosario, es como darle unas rosas, a la Santísima Virgen María, cada ave María, es como una rosa, pero, María, nos lleva a su hijo, Jesucristo, que es la salvación, entonces, eso es muy importante tenerlo en mente, cuando se reza el santo rosario, de ninguna forma, se le está quitando el puesto a Cristo, de ninguna forma, no, 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 no estamos tratando de decir, que María es la salvadora, porque eso no es cierto, eso ni la iglesia católica lo enseña, entonces, es bien importante eso, para no dejarse engañar, qué bueno que lo dijiste, porque si hay mucha gente, que a mí me ha escrito también eso, todavía está la fecha del día de hoy, le dicen a la gente, no recen eso, eso es mentira, eso lo inventó la iglesia católica, y ustedes se están enfocando en María, no, no es así, María nos lleva a Jesús, y al final, al final, su inmaculado corazón triunfará, así mismo es, no, y la clase de Biblia, que uno recibe, con los misterios gloriosos, claro, los gozosos, los dolorosos, cuando uno medita, cada episodio, de la vida de Cristo, es que uno está aprendiendo Biblia, tú sabes hasta el orden, de los episodios más importantes, de la vida del Señor, y si lo hace, como todo, esto no es requisito, cuando uno hace rosario, pero usualmente venden libros, y panfletos, donde tú puedes leer el pasaje bíblico, mejor todavía, porque pues, lo puedes leer de esa manera, hay también meditaciones de santos, una de mis favoritas, de San Luis María de Montfort, nosotros hacemos aquí el rosario con él, y también hacemos él, bueno, con él, porque sí, él viene, él está aquí también, los santos nos acompañan, pero también el Viacruz y los viernes, también meditarlo a la luz de grandes santos, que meditaron en lo mismo que nosotros meditamos, que ese es el otro punto, el rosario para mí, Rafael, es como ese lazo, que también nos conecta con los cristianos, que ya se fueron, y con los cristianos, cuando digo cristianos, me refiero católicos, con los católicos, verdaderos cristianos, que vienen, que vienen, porque meditamos la única historia, la más importante que debemos saber, y la que realmente importa, a la luz de la Virgen María, quien gracias al sí de ella, es que verdad, así esos fueron los términos de Dios, él quiso que fuera a través de ella, y ella dijo que sí, viene la salvación al mundo, meditamos todo eso, y nos unimos a ellos también, entonces eso es lo bonito de Rosario, es una oración milenaria, que fue rezada, por miles y miles, y miles y miles de católicos, de la misma manera, que la rezamos nosotros hoy, y eso nos une como iglesia, eso es lo que hace la iglesia católica, no solo, que estemos en el mundo entero, el hecho de que es católica, porque es católica, rompiendo el tiempo y el espacio, porque ella es Cristo, y Cristo no está sujeto al tiempo y el espacio, y creo que eso es algo, que hay que rescatar, y es el alma poderosa, es como un látigo, que le da a Satanás, y nos mantiene a nosotros firmes, en lo que tenemos que enfocarnos, que es en Cristo. Claro, y por cierto, los grandes santos de la iglesia católica, o sea, amaban y rezaban el santo Rosario con pasión, ahí tenemos a San Pío de Pietrelchín, al padre Pío, madre Teresa de Calcuta, los grandes santos en la historia de la iglesia, eran amantes del Rosario, y por la vida de ellos, si uno lee la vida de los santos, se da cuenta uno, de que rezaban el Rosario con una pasión, ahí está San Pedro de Alcántara, o sea, me sorprende a mí, cómo rezaban el santo Rosario, estas personas, y yo pienso, yo una vez escuché un sacerdote decir eso, meditaban el Calvario, o sea, es que meditaban el Calvario, a través del santo Rosario, y eso es bien importante, porque también cuando uno va a la Santa Misa, o sea, no lo vemos así, pero es estar presenciando el Calvario de Cristo, por eso es que yo le digo a la gente, en la misa no se aplaude, no se puede aplaudir, tenemos que estar meditando, o sea, si usted quiere aplaudir, pues por eso tenemos el grupo de oración, ahí está bien, las alabancitas, no hay problema, pero lastimosamente hasta eso, el día de hoy, decir eso es usted que se cree, porque hemos visto todos estos cambios, la aplaudir y todo esto, ya nadie quiere meditar, hoy la religión se tiene que tratar de, lo que a mí me haga sentir bonito, entonces como el santo Rosario no me hace sentir bonito, aburrido, no lo rezo, y de eso no se trata, la espiritualidad, y es terrible hermano Luis, es difícil hacerle ver a la gente, la realidad de las cosas, claro, claro, y lo que acabas de decir es cierto, cuando, el santo Rosario no puede ser, como yo digo, un check mark, cumplí, ya cumplí con esto, no puede ser así, pero, tenemos que saber, que a veces no vamos a tener el deseo, no vamos a tener las ganas, el enemigo, se los digo, va a venir, cuando menos deseos tengan, de pelear, el enemigo y las tentaciones, van a venir, cuando menos deseos tengan, de batallar, cuando menos preparados estén, cuando tengan los brazos abajo, o estén cansados, porque eso es lo que hace Satanás, eso es lo que hace, el enemigo, es lo que nos tienen ahora, nos quieren cansar, con todo este bombardeo, en la televisión, en todos lados, nos quieren cansar, nos quieren desesperados, entonces, tenemos que aprender también, a hacer a veces, lo que no queremos hacer, ahorita estaba hablando, de ese maní, Jesucristo obedeció, y lo quiso hacer, pero también como humano, humanamente, su voluntad humana, también sentía ese miedo, y él le pide al padre, si hay forma, pero que se haga tu voluntad, o sea, que no se trata, él nos da el ejemplo, no solo voy a hacer lo placentero, lo bonito, el milagrito aquí, el milagrito allá, multipliqué los panes, y todo el mundo contento, también voy a hacer esta parte, voy a hacer esto, que es difícil, voy a hacer esto, que me va a costar la vida, entonces, estamos tú y yo, dispuestos a dar la vida, porque si no estamos dispuestos, a hacer un rosario, carambola, o sea, no pensemos que vamos a estar dispuestos, a dar la vida, si es que no las piden, Rafael, para terminar, algo que quieras añadir, no, si, eso es bien importante, eso que acabas de decir, porque, vemos por ejemplo, lo mismo sucede el día de hoy, en la iglesia, en tiempos de Jesús, en las páginas de la Biblia, multitudes de personas, lo seguían, hoy también, multitudes de personas, lo siguen, pero, el detalle es, quién lo sigue, por quién es él, yo recuerdo años atrás, un sacerdote, no se me va a olvidar, le doy gracias a Dios, por tanta gente buena, que ha puesto en mi camino, un sacerdote me decía, el verdadero cristiano, va a la iglesia, por quién es Jesús, no por lo que puede hacer, me ponía ejemplos de la Biblia, cuando Jesús multiplicó los panes, la gente, pues se maravilló, y en la misma escritura, dice que lo fueron a buscar, cuando lo encontraron, le dicen, maestro, por fin aquí te hemos encontrado, y es en esa ocasión, cuando Jesús les dice, ustedes me siguen, no porque entendieron, el signo de mi padre, sino porque les di de comer, hasta saciar, pero vemos que cuando Jesucristo, les empieza a decir, en Juan 6, mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida, ahí se le fueron, no lo siguieron, se fueron, entonces, hoy tenemos mucha gente así, sigue a Jesús, por lo que puede hacer, no por quién es, y los verdaderos profetas, nunca van a ser aceptados, los verdaderos profetas, siempre tienen que ir en contra del mundo, los falsos profetas, van con el mundo, se le doblegan al mundo, y es triste, es triste, hablando de eso, lamentable esta situación también, que ha pasado, en la santa sede, con esto del pase verde, es increíble, hermano Luis, si tenías planes de ir al Vaticano, pues ahora te vas a tener que poner el piquete, pero yo sé que tú no harías eso, entonces, ya ahora para ir a contemplar, el arte en el Vaticano, lastimosamente ahora, como, no sé, me parece una Alemania, en tiempos de Hitler, o sea, muéstrame tus papeles, increíble, increíble que esté pasando esta situación, por eso, por eso es que hay que rezar el santo rosario, porque si no, nos vamos a enfermar, de ver todo esto que está pasando, en Roma, en la santa sede, el estado más pequeño del mundo, pero a la vez, el corazón de la iglesia, y ver esas cosas suceder allí, o sea, es terrible, es terrible, por eso hay que rezar mucho el santo rosario, para no enfermarnos de la cabeza, así mismo es, así mismo es Rafael, de verdad que gracias, se nos terminó el tiempo, yo seguiría hablando una hora más, pero no, no, no nos va a dar tiempo, se nos acabó, pero nada, yo voy a estar compartiendo los enlaces, del ministerio de Rafael Díaz, yo sé que, la gran mayoría de los que nos siguen, conocen a May vive tu fe, creo que lo conocen, pero por si acaso, si hay nuevas personas, que nunca lo habían visto, pues, voy a compartir esos enlaces, para que vayan al canal de él, y se suscriban, y lo sigan, de verdad que, mis oraciones están, para ti, Rafael, siempre estamos orando por ti, por todo lo que haces, pedirle al Señor que te dé fuerza, y que te proteja, de cualquier cosa, y que te mantenga, ¿verdad? fuerte, para seguir haciendo este trabajo que haces, de verdad que sí. Sí, gracias hermano Luis, como te dije, la última vez, lo vuelvo a repetir, aquí, ante toda tu audiencia, todos tus suscriptores, yo soy una persona, que apoyo 100%, al hermano Luis Román, lo recomiendo, siempre, a todas las personas, porque es una persona, que, que también está, hablando la verdad, la verdad, hermano Luis, yo veo tus videos, y aplaudo tu valentía, yo sé que no es fácil, hay persecución, calumnias, de todo, pero, ahí está el hermano Luis, una persona también, de Santo Rosario, y yo sé que eso, ha fortalecido mucho tu vida, y por eso, es la importancia, no de, la gran importancia, de rezar el Santo Rosario, entonces, aquí públicamente, te invito, hermano Luis, a que sigas adelante, como lo estás haciendo, tu canal sigue creciendo, y eso es una señal, eso es una señal, buena, y la gente te escucha, la gente te escucha, yo lo sé, porque muchas personas, me hablan de ti, entonces, no te desanimes, a seguir adelante, y pues, aquí estamos, para apoyar a, a Conoce, Ama y Vive tu Fe, un canal donde todavía, se habla la verdad, sin miedo. Amén, amén, gracias Rafael, de verdad, gracias por el apoyo, y nada, con eso nos despedimos, de verdad que, invitamos a todos los que nos están viendo, a suscribirse al canal, a compartir este video, igual a visitar el canal del hermano Rafael Díaz, y nada, de verdad que los amamos, en el amor de Cristo, y Santa María, hora Pronovis, bye bye.